El caso tuvo lugar durante el fin de semana cuando los oficiales fronterizos en el puesto del kilómetro 35 en Huaycara de Golfito procedieron a revisar un vehículo conducido por una ciudadana colombiana de apellido Quiñones. Ella venía procedente de Paso Canoas en Corredores y transportaba 76 frascos de medicamentos veterinarios, particularmente vitaminas. Al consultarle sobre los documentos de ley, la mujer solo mostró una factura en la que se hacía constar que los fármacos habían sido comprados en Panamá. Es por esto que la Policía de Fronteras coordinó con la Policía de Control Fiscal, la cual se encargó de la incautación de los 76 frascos, pues la colombiana no contaba con permisos de importación, así como tampoco con facturas de pago de los impuestos respectivos.